Mi nombre es Sández García, vicemiembro del Frente de la Resistencia Nacional. Estoy aquí pidiendo por la libertad de José Daniel y de todos los hermanos que están presos, inculpando al régimen de Castro, de esta dictadura, por lo que le pasa, por la integridad física y lo que le suceda a nuestro grupo, hermanos que están presos.